Yo querría, ante todo, aclarar, especialmente para la audiencia, que por una cuestión incluso hasta de prudencia, me gustaría que esperemos el discurso de la Presidenta, que estamos esperando toda esta noche, que de alguna manera puede fijar la posición del Estado soberano, ¿no es cierto? ¿Por qué me parece que puede ser importante? Porque, bueno, la situación es relativamente compleja, no es tan simple para cada uno de nosotros, para el público en general, porque cualquiera de estas decisiones no afecta solamente el desarrollo de lo que significa la cancelación o arreglo de parte muy pequeña de la deuda externa argentina, sino que se puede extender como un reguero de polvo a todo el conjunto del sistema financiero internacional, ¿no es cierto? De manera que, por una cuestión, digamos, yo casi diría de prudencia, su audiencia, y usted me conoce muy bien en este aspecto, quiero ser cuidadoso y me gustaría esperar la posición oficial del Estado soberano, en este caso en nuestro país, a través de su Presidenta, o bueno, de lo que vendrá en estos próximos días. Pero a priori, evidentemente, el resultado no fue el que en general se esperaba en relación al hecho de que la Corte Suprema de Estados Unidos tomara el caso, ¿no? Directamente el hecho de desecharlo significa, en principio, que la situación vuelve a la decisión por parte de la justicia, en el juez donde está esta causa, digamos, ¿no? Pero allí hay una cantidad de variables de tipo jurídica que habrá que esperar desde la nueva apelación, que lleva su tiempo, hasta lo que puede ser una posible negociación, ¿no es cierto? Podría ocurrir también que frente a esto el juez abra una negociación, ¿no? ¿Esta situación se puede tomar como un antecedente en cuanto al sistema económico-financiero de la Argentina en el marco del sistema económico-financiero mundial? Claro, es decir, el hecho de que estos fondos que están muy bien denominados buitres, ¿no es cierto?, obtengan resultados de cualquier tipo más allá de los números, está generando una situación que modifica las reglas de juego en el plano internacional, tanto de lo que es el funcionamiento del sistema crediticio internacional, como las formas, las prácticas que tiene. Imagínense que las negociaciones de deuda soberana en este momento en el mundo no son sólo las de la Argentina, la Argentina ya prácticamente ha quedado resuelto su tema. Aquí estamos en presencia de negociaciones, renegociaciones, refinanciaciones de deuda de países con monto muchísimo mayor, ¿no? En el propio Europa usted sabe la cantidad de negociaciones que hay hoy para resolver los problemas de la crisis financiera, especialmente del 2008 en adelante. De manera que cualquier tipo de decisión que salga de las reglas de juego, de las formas que ha venido teniendo hasta aquí el tratamiento de estos temas a nivel internacional, puede perjudicar al conjunto del sistema financiero internacional. Y esto creo que es lo que de alguna forma está, bueno, por un lado en el discurso de ayer de la señora Presidenta en el grupo de los 77 más China, que son 133 países emergentes y demás, que creo que se ha logrado un apoyo a la idea de que, bueno, hay que cuidar justamente esta voracidad y esta forma de encargar los problemas que tienen los fondos buitres y por otro lado que no se extienda al sistema financiero internacional. Es como romper normas prácticas y formas que pueden condicionar entonces a priori y a posteriori de esta situación a los organismos internacionales y a las negociaciones de otros países soberanos, ¿no? No es solo la Argentina la que ha negociado quitas, formas de pago y demás. La de la Argentina ha sido muy importante y ha logrado el acuerdo prácticamente gran parte, casi el 90 y pico por ciento de sus acreedores y entonces es una locura que un porcentaje tan pequeño de la deuda esté siendo de tanta influencia para la Argentina y para el resto del mundo, ¿no?